El IMSS-Dienestar renueva su compromiso con las y los trabajadores del programa presupuestario E001 en ocho estados del país. Coahuila, Yucatán, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro. A pesar de que algunos gobiernos estatales aún no se suman al proceso de federalización con el IMSS-Dienestar, la institución ha decidido extender los contratos de estos trabajadores por los meses de julio, agosto y septiembre. Esta medida busca proteger el interés de quienes no tienen acceso a otros servicios de salud, así como asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores eventuales. En los 23 estados donde opera el IMSS-Dienestar se han basificado a 39.691 trabajadoras y trabajadores, mejorando sus condiciones laborales. IMSS-Dienestar reafirma su compromiso de brindar atención médica gratuita y de calidad a todas las personas que más lo necesitan, siempre valorando el trabajo de las y los colaboradores. IMSS-Dienestar seguirá informando sobre las oportunidades para obtener bases en los estados federalizados facilitando la reubicación del personal interesado. Para más información, escribe a rhcontigo arroba imsdienestar.gov.mx o manda mensaje al número de WhatsApp 55 14 84 10 71. IMSS-Dienestar, ¡somos todos! Servicios de salud. IMSS-Dienestar.